Medardo Mairena del Movimiento Campesino denunció que tras protestas en Mozonte, Nueva Segovia, en contra del despale que está afectando los recursos hídricos de la zona, las autoridades municipales, Marena y la Policía Nacional, acordaron con los habitantes verificar si en efecto se está afectando los ríos. Una vez más, los campesinos se manifestaron, nos solidarizamos con ellos como Movimiento Campesino, que también son parte de nuestro movimiento, cómo ha venido haciendo este régimen. Sabemos que fueron citados por la policía y las autoridades de este gobierno, donde se comprometieron, supimos, que iban a ir a hacer una inspección para ver si en realidad afectaba el río. Pero sabemos que ellos nunca han tenido ese amor a los recursos naturales, sino a los recursos económicos. Por lo tanto, hacemos responsables a este régimen de lo que pueda pasar en ese lugar. Sabemos que el vital líquido es importante para toda la humanidad. Marena agrega que se especula sobre la detención de los campesinos que realizaron dichas protestas ante el despale. También hemos sabido, por fuentes, de que también continúan asediando la zona, pero también diciendo que algunos de ellos podrían ser encarcelados, ¿verdad?, al cual hacemos responsables a este régimen, de lo que pueda pasar con los campesinos en la zona de Mozonte y todo ese territorio, que de alguna manera han salido a defender los recursos naturales. Lo sumamos a ese esfuerzo, nos sumamos también a ese esfuerzo que estamos haciendo de manera colegiada, porque sí, ellos no están solos, están haciendo todo lo humanamente posible para luchar por los recursos hídricos. Por otro lado, el líder campesino se refirió al constante asedio policial en la isla de Ometepe. Denunciar una vez más el asedio que continúa en la isla de Ometepe, por supuesto, en la comunidad de Esquipula. Todos sabemos lo que sucedió el 19 de abril y hoy lamentamos que todavía las personas detenidas, los que están hospitalizados, también que fueron impactados por tiros de ACA, por la policía sandinista, que todavía hay dos personas hospitalizadas, pero también sabemos de que los que trajeron y ahora están en el sistema penitenciario, también están enfermos, tienen problemas de salud, hay señores de la tercera edad. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.